Bienvenidos a un nuevo video de Ceponline.com Vamos a hacer la configuración inicial de el Realme 8i si no me equivoco, Realme 8i a ver, así es Realme 8i, he comprado este teléfono para compararlo porque tiene más o menos el mismo precio que el Galaxy A13 que salió en marzo y como este tiene más o menos el mismo precio y veo que tiene más o menos las mismas prestaciones, entonces voy a hacer una comparativa de ambos equipos y por eso he decidido comprarlo Ya probé el Realme C21 que es también un teléfono de baja gama y la intención es ir probando teléfonos de baja gama para ver cuál ofrece las mejores prestaciones calidad-precio como dice nuestro hermano de TPR Resurrección, entonces vamos a entrar por aquí nuestra bandeja y vamos a hacer la configuración inicial de este equipo a ver qué tal La configuración inicial es un proceso que yo hago para todas estas personas que quieren o buscan específicamente un detalle dentro de la configuración inicial que quizá escaparon, que quizá se olvidaron o perdieron y a través de estos videos entonces pueden recrear la instalación sin tener que volver a pasar por ella lo que lo hace bastante interesante para las personas que se lanzan en esto de cambiar su nuevo teléfono Aquí inmediatamente la tarjeta SIM identificó que el teléfono estaba en francés el teléfono identificó que la tarjeta estaba en francés y se puso en francés automáticamente la instalación como es español voy a poner español español es México España bueno hay cierta limitación de idioma pero vamos a poner español México es súper parecido al español de República Dominicana siguiente vamos a aceptar todo esto aceptar todo esto siguiente voy a utilizar datos móviles voy a utilizar voy a hacerlo todo en datos móviles porque es más rápido seleccionar inteligentemente la mejor red wifi cambiar automáticamente a red móvil ok eso si hay un problema en la calidad del internet de wifi que cambia automáticamente a la red móvil buscar actualizaciones casi siempre hay cuando son dispositivos de marcas reconocidas o de marcas ya mucho más populares que Realme pero vamos a esperar que aquí no haya así la instalación un poquito más rápido aquí le voy a dar no copiar no me interesa copiar nada voy a empezar técnicamente una sesión nueva en este teléfono nuestra cuenta de Google que me piden autenticación en otro de mis teléfonos que aquí la verificación de los pasos voy a mi antiguo teléfono y apruebo la verificación la cuenta aquí en usar este dispositivo este lo usaré yo le doy acepto para llegar a la cuenta del teléfono como lo voy a hacer transferencia de datos esto va a ser relativamente rápido así que no hay ningún no hay ningún truco por decirlo de una manera en crear la cuenta desde cero vamos a aceptar y obviamente hay un sinnúmero de aplicaciones que vienen sugeridas navegador por defecto quiero que sea Google le doy desea continuar con la aplicación lo dejo de continuar y aquí la configuración que está proponiendo ya son cosas relacionadas con el asistente y otras cosas no quiero el asistente en español al menos no me interesa Google Pay tengo una tarjeta ya importada de mi cuenta de Google Pay este teléfono es compatible con Google Pay y tiene NFC por eso me lo propuso no quiero agregar ninguna otra cuenta ahí se está haciendo la preparación ya para completar la instalación y quiero que sea huella digital no sé por qué no me propuso el patrón pero bueno voy a digital actualizar automáticamente durante la noche voy a darle que sí siguiente importar datos de datos de datos de datos de datos de datos no me interesa importar datos no me interesa esto siguiente ahí Realme UI es la interfaz de Android para los dispositivos de Realme le doy a iniciar y ya vemos exactamente cómo se ve la interfaz y de por sí ya de verlo me gusta más que la de Samsung y bien esta ha sido la configuración inicial señores de el Realme 8i voy a utilizar este teléfono por aproximadamente una semana vamos a hacer un revisado de primeras impresiones y todo lo que usted necesita saber de este equipo y lo más importante si es o no es mejor que el Galaxy A13 salido el mes pasado hace dos meses aproximadamente en la tienda de Samsung aproximadamente el mismo precio 198 euros 199 euros en especial durante esta semana este va a costar 189 así que aprovechen y nada más gente si le gustó el video like compártelo si usted cree que le puede ser alguien más y no olvides suscribirse a mi canal para más videos de este tipo hasta la próxima y